Otras cosas porque hay buenas noticias, finalmente en Miraflores las personas que practican skate ya tienen un espacio que les garantiza que no va a ocurrir ningún accidente porque habíamos denunciado ya hace varias semanas que el skatepark estaba bastante descuidado, ahí las imágenes lo demuestran, pero ahora Maju Geiser nos demuestra lo contrario. Maju, muy buenos días. Buenos días, Mabel Pamela, efectivamente me encuentro en el skatepark de Miraflores y quiero contarles que este lugar existe desde hace 15 años, pero lamentablemente desde hace 10 no puede ser usado adecuadamente por los deportistas. ¿Por qué? Pues porque estaba lleno de grietas, de huecos que no permitían tanto a los skaters como a los ciclistas poder transitar por aquí y hacer sus piruetas de forma segura, pero esto ha cambiado dado que en el mes de diciembre se ha refaccionado por completo este lugar. Se han curado las grietas, se han parchado, aquí quedan, pues acá se puede ver los parches que se han colocado, pero no solamente esto, sino que además se han puesto rieles, que es esto que tenemos aquí por donde se van a deslizar los skaters y también se han colocado algunas barandas para que ellos puedan hacer pues una mayor cantidad de piruetas y puedan practicar este deporte de una forma más profesional. Vamos a conversar esta mañana con el subgerente de obras de la Municipalidad de Miraflores, pues es esta entidad municipal que se ha encargado de realizar las refacciones de este espacio que además es público y gratuito. Muy buenos días, ¿qué es lo nuevo que tenemos el día de hoy en este skatepark? Bueno, en este skatepark hemos remodelado casi un 30% de todo el área, es un skate de alrededor de 1200 metros cuadrados y toda la parte de superficie de concreto hemos hecho tratamientos especiales y reparación de losas. También hemos trabajado en la parte metálica, usando de mejor manera todo lo que es rielería, las barandas y los tubos, coping que le llaman, para poder hacer un poco del trabajo eficiente que los mismos skatepark y los ciclistas tienden a usar. Así es, porque antes esta zona estaba con muchas grietas y esto los ponía, digamos, en inseguridad, ¿no? Porque ellos se podían atascar las ruedas y esto hacerlos volar. Justamente quiero conversar con uno de los skaters y ciclistas que más viene a hacer uso de estos lugares. Hola, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo es para ustedes el hecho de que ahora esto está refaccionado, que tiene parches y cómo antes esto los ponía un poco en riesgo? Bueno, lo que pasa es que el skatepark tiene mucho tiempo, que no ha tenido mantenimiento y ahora que se han tomado las acciones para reparar esas fisuras, agujeros, huequitos, rajaduras, es otro sentimiento para montar. Porque no estás andando con el peligro constante de que te puedes resbalar, caer, atracar en un hueco, ¿no? Ahora, nos contabas que incluso se coloca, por ejemplo, una especie de cera encima y que ahora todo este parque lo tiene. ¿Esto facilita el que ustedes puedan deslizarse? Sí, de hecho, cuando los skateparks están nuevos, se les dice que están secos porque todavía no están embarrados con cera donde están todos los ángulos metálicos, los copings, que son los tubos de las rampas o las barandas, ¿no? Entonces, tienen que resbalar un poco para que resbalen en la madera del skate, en los pecs de las bicicletas de México, en el cúter, en los patines. Entonces, una vez que eso ya pasa, a la semana de que está abierto, el skatepark ya se dice que fluye, digamos, resbala todo, ¿no? Ahora, este lugar es importante porque esto es un deporte que está creciendo cada día más en nuestro país y no hay muchos lugares donde practicarlo y sobre todo de manera segura y que tengan, pues, rampas y que tengan estos rieles que permiten hacer piruetas de complejidad. Sí, así es. De hecho, ya somos olímpicos desde hace un tiempito ya. Ya vieron ahora en los Juegos Panamericanos también logramos construir un complejo muy bonito que tiene todas las certificaciones de ley, digamos, dentro de nuestros deportes. A pesar de que no tengamos leyes, algo se está regulando ya. Y, de hecho, uno de estos parques tiene que convertirse en una especie de canchita de fútbol, ¿no? Tiene que ser una infraestructura pública obligada de cada municipalidad para darle más alternativas a los deportistas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y ya saben, Mabel, Pamela, este skatepark está en la cuadra 4 de Malecón de la Marina en Miraflores. El ingreso es gratuito para el público en general, no solamente para los vecinos de Miraflores, sino cualquier persona puede venir y aprender de este novedoso deporte. Maju, una consulta así rapidita. Yo sé que muchos surfistas también son skaters y yo sé que tú susurfeas, ¿no? Que te gusta el mar. ¿Tú no haces skate, ¿no? ¿O sí? No, yo no hago skater. La verdad, me da un poco de temor el hecho de que sea sobre el suelo. Creo que las caídas son bastante más fuertes. Hay que practicar mucho. En el agua tengo la facilidad, pues, de nadar bastante bien y que cuando me caigo de la tabla no tengo ningún inconveniente. Pero aquí yo creo que podría dolerme bastante. Sí, claro, ¿no? Y siempre es necesario el uso de los elementos de seguridad, ¿no? El casco, las rodilleras, bueno, y así ir aprendiendo poco a poco hasta dominarlo. Pero lo bueno es que tenemos ya este espacio totalmente renovado para los jóvenes y los más chicos. Muchísimas gracias a la Municipalidad de Miraflores. Gracias, Maju. Gracias por esta información. Siempre es bueno tener buenas noticias.